Bueno, en este día tan especial, en donde estamos pendientes de lo que ocurre en el Congreso, qué es lo que se llegue a determinar, qué es lo que se llegue a votar, los mercados operaron al alza. Y todos dicen que los mercados se anticipan a las buenas noticias, también a las malas, y en función de eso es que se van moviendo los diferentes activos. Vamos a ver qué opina al respecto un experto en temas financieros, en temas bursátiles. Está con nosotros Gabriel García Bessio. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Soy Laura Sverdek. ¿Cómo andás? Hola, Laura. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Sí, hace bastante que no hablábamos. Pero hoy el dato es elocuente. Hoy todo subió, en Estados Unidos los papeles argentinos también subieron mucho. ¿Cuál es la lectura que se hace en los mercados de lo que estamos atravesando? Yo diría que básicamente es un moderado optimismo y un acompañamiento a los sucesos que se vienen dando. Un optimismo en el sentido de, bueno, parece que aunque de manera peleada la ley se aprobaría aún con las modificaciones. Y, bueno, el mercado acompaña este proceso con un derrotero alcista, quizás un poco más moderado ahora que ha habido algunos recortes y modificaciones. Pero manteniendo la tendencia alcista de fondo y atento a los acontecimientos, ¿no? Hemos tenido a lo largo de las últimas semanas alguna corrección, pero siempre dentro de la tendencia de fondo. ¿Preocupa que el riesgo país haya subido, haya pasado los 1.500 puntos? Ahora está un poquito más bajo, 1.496, bueno, una nada. Pero estábamos en 1.200 o un poquito menos también. Todas las situaciones que generan mayor incertidumbre no son buenas para, especialmente para países con el track record como nosotros, que, digamos, no nos ayuda a nuestra historia. Entonces, bueno, cualquier señal de turbulencia hace que ese riesgo se incremente, así como la cotización del dólar billete. Entonces, bueno, es un poco producto de esa incertidumbre, de estas dilaciones que se van dando a lo largo del tiempo. Bueno, esa es la reacción, un poco de temor en el sentido de que, bueno, resguardo en el caso del dólar billete y la prima de riesgo, obviamente, temor de quien te puede llegar a prestar dinero, que te exige una prima mayor para prestar dinero. Claro. Bien. Se acaba de anunciar hace momentos, no más, que el gobierno renovó el préstamo de China, el swap de China, por 5.000 millones de dólares. ¿Esto es una noticia que los mercados, entiendo, van a festejar o ya la dan por descontado? Ni una cosa ni la otra. Es una noticia buena en el sentido que le descomprime la exigencia de dólares, básicamente, al gobierno, en un contexto en el cual, si bien viene recomponiendo las reservas, este último tiempo le ha sido más dificultoso. Ha habido como un poco más de depresión sobre el dólar billete y ha habido en algunas de las últimas jornadas en las cuales el Banco Central hasta ha tenido que vender un poquito de los dólares que iba acumulando. Eso, sin ninguna duda, ayuda a que se le descomprima un poco el panorama al gobierno y, bueno, no es una cifra exorbitante, pero 5.000 millones en este contexto hace que se le libere un poquito el panorama más inmediato. ¿Qué balance se hace en el terreno financiero, bursátil, de estos primeros seis meses del gobierno de Javier Milei? Se diría que se celebra la intención más que lo que efectivamente sea concretado. O sea, el gobierno propone toda una serie de medidas que, de fondo, digamos, a los mercados le gustan. No ha tenido tanto suceso como quizás hubiera despertado en un primer momento si la ley se hubiera aprobado antes. Pero, bueno, va en el camino, digamos, correcto, en el sentido que mantener a capa y espada el déficit en cero, bueno, son medidas que a los mercados les gustan, los alientan a acompañar un poquito y, bueno, estar expectantes a ver que eso se vaya consolidando en el día a día. Y como asesor en inversiones, Gabriel, hoy el inversor individual está bastante complicado porque, bueno, el plazo fijo no cubre de la inflación, los money markets han dejado de servirle a las empresas porque tampoco remuneran el dinero lo suficiente. ¿Qué chances hay para conservar el valor del dinero o para incrementarlo en algo? Bueno, quizás un instrumento, digamos, al alcance de cualquier persona que tenga una cuenta bancaria es un fondo común de inversión. Normalmente están compuestos por profesionales que estudian los mercados y tratan de replicar la performance de las empresas de mejor rendimiento. Entonces, para un inversor, digamos, individual que no tiene el tiempo o la sapiencia como para estar en el día a día en el tema, quizás los fondos comunes de inversión en acciones o en bonos pueden darle un poquito de cobertura y disfrutar un poco del acompañamiento de los mercados. ¿Y si fuera un inversor un poquito más arriesgado y quisiera comprar algún activo en la bolsa local, ¿ya subieron demasiado? ¿No es el momento de ingresar? ¿O ves oportunidades? Yo creería que para el inversor profesional hay oportunidades, Gabriel. Lo que pasa es que tenés que estarle muy encima, muy pendiente de cualquier cambio, cualquier rumor, cualquier noticia, no solo local, sino en este contexto geopolítico mundial en el cual tenemos dos conflictos armados y posibilidades de alguno que se sume. Bueno, cualquier noticia que aparezca de súbito puede alterar una tendencia y sería preferible no estar expuesto a esos vaivenes sin la preparación o el seguimiento adecuado. ¿El balance que haces del derrotero de los mercados en este último semestre es positivo? No, no, ha sido claramente positivo. Si bien los bonos en este último mes, por decir, han disminuido un poquito de los máximos que supieron alcanzar, digamos un 10% en promedio, pero claramente han acompañado y han sido una trayectoria positiva en lo que va de este año. Bien, bueno, esperemos que esta tendencia no se pierda y que haya alternativas, oportunidades para los inversores experimentados y también para la mayoría de los demás que tienen de alguna manera que encontrar instrumentos para preservar el poco capital que logran ahorrar o el capital de giro que tengan en sus negocios y empresas. Muchísimas gracias, Gabriel García Becio. Como siempre, un placer hablar con vos. Igualmente, Laura. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.